Guadalajara Es el alma de provinciana, huele esa limpia, rosa temprana Abre de cara la fresca del río, son y palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Ay, 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 tlaquepaque pueblito Tus olorosos carritos Hacemos tres productos de panche para la virrea junto al mariacho En los barreros y alparerías, sobre el conquiste me la colía Ay, 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 laguna de Chapala Tienes el cuento, la magia Cuento de plazos y enamorada, enamorada, noche luna Y esta Chapala es pura guna, no es romántica como ninguna Ay, 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 guadalajara rosa Quiero decirte una cosa Tu que conservas agua del pozo y en tus mujeres el lindo reposo Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, guadalajara rosa Guadalajara, guadalajara rosa Guadalajara rosa